México nuevamente vivió un fin de semana violento. En menos de un día fueron asesinados dos alcaldes municipales, uno en Chiapas y otro en Guerrero. Carlos del Valle, periodista en Eternia 24 en Ciudad de México, nos amplía la información. Carlos, buenas tardes, adelante. Hola Jesús, buenas tardes, te saludo con gusto de la Ciudad de México. Pues lo dices bien, un fin de semana violento, un fin de semana en el que nuevamente las autoridades locales, de los presidentes municipales, son víctimas, pero también hay que decirlo Jesús, víctimas de dos problemas distintos que vive en nuestro país. Empecemos por lo que sucedió en el sureste mexicano, en el estado de Chiapas. Ahí rigen los usos y costumbres de los pueblos indígenas, y fue ahí hasta este lugar que está enclavado en la sierra de Chiapas, donde uno de los presidentes perdió la vida. Pierde la vida porque simplemente quienes son gobernados por él, quienes eran gobernados por él, no quisieron más diálogo, no quisieron más largas a lo que habían venido siendo sus planteamientos. Y en una reunión que tenían en San Juan Chamula, ahí simplemente le dispararon, acabaron con la vida, no solamente de él, sino de tres de sus colaboradores. Esto también nos habla del malestar que existe ya con respecto a muchas autoridades locales en nuestro país llegando hasta estos extremos. Cosa contraria, sucedió también en el estado de Guerrero. Ahí fue el crimen organizado quien cobró la vida de un presidente municipal que además venía denunciando claramente las amenazas del crimen organizado. En este caso, lo que fue, fue el crimen organizado quien le dijo que simplemente le estorbaba para sus fines. Así que 300 tiros recibió la camioneta de este presidente municipal en Pangarabato, esto en el estado de Guerrero, muy cercano al estado de Michoacán, donde se disputan la territorialidad dos grupos del crimen organizado. Por supuesto, la indignación no se ha hecho esperar y justamente fue el Partido Revolucionario Institucional el que gobierna nuestro país, uno de los primeros en que dijo hay que ponerle un alto a esta situación. Así es como lo dijo. La violencia no tiene espacio en la política en México. Tenemos que ser muy exigentes en que el diálogo es el único mecanismo que deben de tener las democracias. Le pedí al senador Roberto Albores de Chiapas que se trasladara al lugar de los hechos y participara en una mesa de diálogo abierta con las instituciones del estado e integrantes de la sociedad civil. Lo que indigna a Jesús Auditorio realmente en esta situación es que tanto el presidente municipal que fue asesinato en Pangarabato, esto en Guerrero, como el de San Juan Chamula en el estado de Chiapas habían advertido a las autoridades, habían dicho claramente que su vida corría peligro. Si bien es cierto que es por distintos motivos, uno por el descontento social, otro por el crimen organizado lo cierto es que las autoridades tampoco hicieron nada, tampoco hicieron algo por preservar la vida de estos ediles y esto también por supuesto fue motivo de reacciones en el Senado de la República desde donde se había ya hace unos meses, esto en abril de este mismo año incluso realizado conferencias de prensa, ahí estuvo en ETN 24 dando cuenta de las amenazas que había sobre la vida de los presidentes municipales, así es como también en el Senado se recibió esta noticia. Había sido amenazado por el crimen organizado por no admitir el pago de derecho de piso por impedir que se comerciara con carne robada, por impedir la siembra de avapola estaba en contra del crimen organizado Ambrosio Soto y no se dejó amedrentar. Por supuesto Jesús, las autoridades federales y locales de ambos estados han dicho que estos crímenes no quedarán en la impunidad, una declaración más después de que son efectuados los asesinatos. Jesús, regresamos contigo al estudio de la tarde, esta es la información que tenemos desde Ciudad de México. Gracias por ver el video.